Recuerdo el primer mensaje que recibí Aquel momento te clavaste en mí De ese día supe que eras para mí Cada palabra es una flor Cada canción es una caricia Cada mensaje es un momento Tú siempre tienes la palabra que me hace sentir bien Juntos pintamos colores Tú y yo fuimos uno en el corazón Cada palabra es un tequil Cada foto es un recuerdo Cada sonrisa es un gracias Hoy no he podido soltarte Te quedaste en mi mente Mi corazón no ha podido olvidarte Mi alma aún te extraña Cada sueño es un te extraño Cada recuerdo Eso necesito Cada enseñanza es una canción Nuestra distancia Mi confianza es muy grande Pero a la música la corto Mi confianza hacia ti no cambia Así como mi amor Así como mi amor A ti agradezco Porque siempre estás A aprenderé a vivir sin ti Hoy A aprenderé a vivir sin ti Hoy que eternamente Ya no estás A ti agradezco Porque siempre estás Porque siempre estás Sin ti Sin ti Hoy que eternamente Ya no estás Ya no estás Ya no estás A ti agradezco